Jalapa, Coatepec y el puerto de Veracruz serán las sedes del Tour Nacional de Skateboarding, comentó en conferencia de prensa Charlie Herrera, parte del comité organizador. El vino de Skateboarding, de categoría libre, con Best Trick, donde van a venir los atletas reconocidos. Sorpresa, o sea, vienen varios que ya conocen muchos en el medio del skate. Vienen a dar firma de autógrafos, una demo, exhibiciones, va a haber concursos, regalos, sorpresas, va a estar súper padre. Empezamos el viernes 29 en lo que es el Bicentenario, en el Bowl. A las 4 de la tarde, el sábado, a las 11 de la mañana, en la Escuela Federal Ignacio de la Llave, en Coatepec, Veracruz, 11 de la mañana. Y el domingo 1 de mayo, en el skatepark de Casas Palenque, en Veracruz, Veracruz. Por otro lado, está el proyecto de una escuela para patinadores. Coatepec sería la sede, apuntó el Brand Manager. Se va a formalizar una escuela a nivel municipal, una escuela de skate, para todos aquellos que quieran incursionar, no importa si sean niños, sean grandes, de la edad que sea, va a haber maestros certificados, todo esto está avalado por el municipio de Coatepec, Veracruz, y va a hacer la inauguración, dentro de las mismas instalaciones del Palacio Municipal, un área para que patine en un skatepark, con rampas móviles, dentro del mismo palacio. En cuanto al tema de organización y logística, la Universidad UPAP trabajará y tendrá un aporte importante en este tour que toca a nuestro estado. Sí, mira, nosotros vamos a participar, vamos a ser parte de la logística, pero aparte de la logística, los alumnos van a participar en el conocimiento de este deporte, y bueno, creo que es parte fundamental la Universidad en hacer inclusión de este deporte. 29 de abril en Jalapa, Parque Bicentenario, 30 de abril Coatepec, en Escuela Secundaria Federal Ignacio de la Llave, y el puerto de Veracruz como tercera sede de este tour nacional. Reportó para Más Deportes, Magno López.